¡Bienvenidos, bambalineros! ¡Al escenario! ¡Al escenario! ¡Este va a ser el mejor taller de todos! ¡Recibido! Aprenderemos sobre la magia de las artes escénicas. Se llama Hugo. Todo teatro debería tener un pato. Vamos a empezar la clase ya. Primero, hay que escuchar. Es muy importante. ¿Eh? ¿Qué ha dicho? ¿Estáis listos para cantarle a la señorita Julie? ¡En armonía! ¡Arranca el autobús, Gus! ¡Estos chicos se van a Broadway! Mi trabajo es hacer reír. ¿Y se te da bien? ¿Si se te da bien? No lo sé. ¿Qué te han dicho? A ver, ¿estáis todos listos? ¡Sí! Vamos todos, preparaos. ¿Qué vamos a aprender hoy? Hoy vamos a construir Revoltijo en musical. ¡Genial! Recordad que todos ellos, pequeños o grandes, son importantes para nuestra obra. Los buenos amigos forman buenos equipos. Podemos lograr, lograr. ¿Listas para vuestra gran noche? ¡Totalmente! ¡Gracias! ¡Gracias! Podemos lograr.